Escucha los rumberos El barrio tiene la llave, el trombo con la pelota, con Rihuahuancó Como mi ritmo no ha unido, ahora te escucho un silbido Aló, aló El barrio tiene la llave, el trombo con la pelota, con Rihuahuancó Como mi ritmo no ha unido, ahora te escucho un silbido Aló, aló Ya me cansé de pelear y correr, ahora quiero cantar Rihuahuancó Sabroso, rico para bailar Aló, aló Ahora le canto a mis puertos lindos del Callao Aló, aló Oye que mira ese abrazo goza como lo hago yo Aló, aló Aló, 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 aló Aló, aló Este ritmo lo compuso justo y lo canto yo Aló, aló Para los barrios del Callao mira le canto yo y tú verás Aló, aló Para que goza, para que baila en la rumba que está buena la verdad Aló, aló Para que goza, y lo anhelan también el papá y tú verás Aló, aló Este ritmo está bueno para ponerse a uberachar Aló, aló Aló, 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 aló Oye que bueno que rico la goza yo Aló, aló Se apeló con mi lado semílal, lo canto yo Aló, aló Es que en el rumbo, mira, aquí ya se formó Aló, aló Pa' que lo goce la placa, mira Óyelo ¡Huy! ¡Échale un guito a la rea! ¡A gozar el sábado! Y para el grupo de fans de Saferoto ¡Uy! ¡Ajá! ¡Grita, melodía! Aló, aló Oye que escuche, escúchese Aló, aló Aló, aló Para que gocen todos los rumberos Y los digo yo Aló, aló La gente de mi Puerto Rico Del callao Aló, aló Oye que mira para que baile el sábado Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Para que gocen la nena también Oye, digo yo Aló, aló Y también un saludo a Luisito Cabalini Lo digo yo Aló, aló 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 Este ritmo lo compuso justa y lo canto yo Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Todos, todos los rumberos que gocen aquí Aló, aló Aló Es que la rumba se ha puesto bueno y le digo a ti, ti Aló, aló Oye, que bueno, que rico goza el aló, aló Aló, aló Oye, que gocen los alceros los rumberos y lo digo yo Aló, aló Aló Este rumba, mira, no, 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 no se acabó Aló, aló Aló, aló, aló Vaya que rico tema de Frankie Vázquez Del año 1986